No estoy celosa de nadie, o sea, simplemente yo a él lo quiero demasiado que si él está con alguien yo voy a querer lo mejor para él y obviamente si esa persona en algún momento le hace daño o algo, les juro que esa persona no se la va a acabar